Serena nace aproximadamente un año, un año y un poco más, pero nace con una visión un poco diferente. Nace con una visión de plataforma digital para conectar profesionales en muchos servicios. Me quedo sin trabajo, con un currículum que realmente cualquier empresa podría gustarle, casi 20 años de experiencia en lo que estaba haciendo y entonces empiezo a redefinir la estrategia, a redefinir el negocio y me doy cuenta de, en ese momento me encuentro viviendo en un condominio y veo la cantidad de niños que pasan todo el día haciendo nada con sus niñeras. Son casi 6, 7 horas diarias que un niño pasa haciendo nada con familias que eventualmente pueden hacer una inversión por sus hijos y entonces es ahí donde empiezo a replantear y llego a la idea de hacer Serena con una intención más de cuidados especializados para el hogar. Lo que queremos hacer es que a menos de un año Serena ya pueda estar dando servicios tanto para cuido especializado de niños como adultos y mascotas. Es muy difícil romper con ese paradigma de desconfianza, ¿verdad? Entonces nuestro equipo de recursos humanos o nuestro equipo administrativo está casi que un 100% dedicado a la selección de estas personas. La primera ola de contrataciones fue interesantísimo, recibimos casi mil currículums, hicimos un trabajo enorme, todo el equipo se dedicó a revisar currículum por currículum y llegamos a una terna de aproximadamente 150 currículums y de ellos seleccionamos a 50 de esas, las que ahora son Serenas y hoy en día tenemos Serenas que son médicos, tenemos Serenas que son ingenieras bioquímicas, enfermeras, educadoras. La oportunidad que le queremos dar a mujeres adultas, mayores, que van desde los 55 en adelante, que tal vez se han quedado en sus hogares tratando de buscar un trabajo y por su edad ya no reciben o ya no tienen la facilidad para poder encontrarlo. No podemos fallar, un cliente o una familia que se vea en una situación que no es la que nosotros queremos ya hace que el proyecto se caiga y ha sido, ¿por qué? Porque vuelvo al tema, son niños, ¿verdad? Hemos sido muy minuciosos en lo del recurso humano, que es, por decirlo así, el eje principal. Es la confianza que yo le puedo generar a la familia cuando recibe a esa persona y siempre que yo estuve en las entrevistas, porque yo entrevisté a todas y cada una de ellas, siempre me dice la misma pregunta, ¿sería yo capaz de darle mi hijo a una de estas Serenas, a una de estas chicas? Y hasta ese momento es donde yo digo, usted puede ser parte del equipo de Serena. ¡Gracias!